Pregunta, ¿es posible tener políticos que no sean corruptos y que se enriquezcan robando dinero público? Pedro, primera, bueno, las dos cuestiones. Bueno, a la primera no he leído el libro, pero como creo que al principio, cuando empezamos a hablar en el aire, sí que conozco la relación o lo que pasó en relación a las escuchas. Lo conoces directamente, no sé si lo has dicho en la antena o fuera de la antena. De Emilio Alonso Manglano, en las escuchas, en el juicio, en el cual además, una nota curiosa, Antonio trabó amistad con el que era el abogado de la parte contraria y desde entonces se convirtieron en colaboradores, incluso en lo político. Yo he tenido oportunidad de compartir también con él emisiones radiofónicas, aquellas primeras emisiones que hacíamos desde la emisora de Ruiz Mateos de Radio Libertad, que estaba en la plaza de Cusco. Este hombre era Jesús Santaella, ya fallecido, quien fuera luego también abogado de Mario Conde también, entre otros. De hecho, una de las cuestiones que tenía Antonio, el hijo mayor de Antonio, pues era también bastante conocido por aquel entorno. Antonio García Trevijano, perdón, para que los oyentes... Sí, Antonio García Trevijano, en la presa del corazón salía y cuando la defensa de Jesús Santaella, en este caso, era pues en este sentido, ¿no? Un poco... Y también con el colonel Perote también, exactamente, en estas escuchas, era decir que, bueno, que porque le estaban escuchando a él, si a lo mejor le estaban escuchando a su hijo por esa otra actividad que salía en la presa del corazón y demás de esas cosas. Entonces, en este sentido, pero el libro a leer no lo he leído, ¿no? Aunque todo ese ámbito de las escuchas, en los tiempos de Manglano, de Perote, todo aquello, sí que lo conozco tanto a través de Jesús Santaella como del propio Antonio García Trevijano. Y a la segunda pregunta, ¿si es posible tener políticos que no sean corruptos y se enriquezan robando dinero público? Pues sí, es posible. Claro que sí es posible y en realidad no es tan complicado. Efectivamente, lo primero que hay que hacer es acabar con la monarquía de los partidos, con los partidos estatales y que los políticos, concretamente los legisladores, dependan de sus votantes. Y eso solo se consigue a través de un sistema electoral uninominal por distritos electorales pequeños en los que los partidos no sean subvencionados por el Estado, sino que por ese distrito se pueda presentar alguien que pertenezca a un partido o no, que los partidos políticos únicamente sean subvencionados con las cuotas ordinarias de sus asociados con prohibición de las donaciones y que el legislador de distrito sea sufragado y mantenido por el propio distrito y por nadie más que por el distrito. Con unas reglas tan sencillas como esas, con la independencia judicial y con la separación de poderes, se consideraría desde luego que existieran políticos que no fueran corruptos. Bueno, pues respecto al libro de Milagroso Maglano, no lo he leído, no lo conozco, sí conozco los hechos que habéis aludido ahora, pero esto suscita una cuestión muy importante, que es la razón de Estado, que se ha llamado siempre, sobre todo aplicada a la siguiente pregunta. ¿Pueden los servicios de información de un Estado actuar sobre los ciudadanos nacionales? Mi respuesta es no. En una democracia los servicios de información solo pueden actuar sobre las amenazas del exterior o, si se trata de ciudadanos nacionales, si son delincuentes o si son terroristas, si son crimen organizado, narcotráfico, eso es aceptable. Pero sobre ciudadanos honestos nacionales, en una democracia los servicios de información del Estado no pueden actuar. Eso está prohibido. Es intolerable. No hay ninguna razón de Estado que lo justifique, ni con una sola excepción. Es como aquel que decía que en un caso muy extremo de un terrorista que ponga una bomba atómica en una capital, se le podría torturar legítimamente para que te diga dónde está la bomba atómica. No, no se le puede torturar legítimamente. Si lo torturas es un crimen y, además, es que te va a mentir. No te va a decir dónde está la bomba atómica. Si es un suicida o tal, eso es absurdo. No lo justifica. Entonces, eso está claro. Por supuesto que, Mar, se te quitan las ganas de votar. No votes. Haz como nosotros. Nosotros te abrazaremos si no votas. La segunda pregunta. ¿Es posible tener políticos que no sean corruptos? Bueno, es que en un sistema democrático, con los sistemas de controles y equilibrios propios de él, no puede haber corrupción sistémica. Puede haber crímenes, como habrá algún asesinato, robos o gente que atropelle a personas porque van bebidos. Pero será un fenómeno periférico. El problema es que ahora, en el estado de partidos, la corrupción es factor de gobierno. Es sistémica. Pero no por el tema de robar. La corrupción, perdón, que es muy fuerte lo que has dicho. La corrupción es factor de gobierno. Claro, es factor de gobierno. ¿Puedes explicarlo? Sin corrupción no podría funcionar el régimen. ¿Tú crees que la corrupción es el aceite que sirve que la maquinaria funcione? Lo mismo la has definido. Pero no solo porque sea la corrupción de sobornar y robar. Es también lo que la causa, que es la corrupción moral. O sea, hay gente que... Hay una corrupción no delictiva. ¿Corrupción moral? Sí. La corrupción puede ser no delictiva y esa es la peor. Es el origen de la delictiva. La corrupción moral, el relativismo moral, no hay bien ni mal. La gente ya no sabe que si robar es malo. Muchas personas con la corrupción cultural, moral, piensan que si tienes algo a la mano y no lo robas, eres tonto. Si al vecino se le cae el móvil y tú no te quedas con él, en vez de devolvérselo, eres tonto. Eso es corrupción moral. Y eso da lugar a que se produzca el delito posterior. Entonces, la causa es la corrupción moral. Y el estado de partido se basa en la corrupción moral, en la mentira, en reglas falsas. Eso es corrupción moral. Por eso es factor de gobierno. Porque no es que sea una degeneración. Es que funciona de acuerdo con sus propias reglas. No es que haya degenerado el sistema o el régimen. Es que es así, por definición. ¿Qué añadirías a eso que ha dicho Juanjo? Porque me interesa, Pedro. ¿Añadirías algo a esto de la corrupción como factor casi sistémico? Es que es imposible. Y si no, ¿qué explicación le das al estado de las autonomías? Es una simple manera de repartirse entre ellos la administración. Y no hay mayor corrupción que ello. La corrupción moral es inicial. Y lo ha dicho Juanjo. Era fundante. O sea, la manera que tienen los partidos políticos y sus predecesores del régimen franquista de tener la seguridad de que no van a perder, es que todos ganen. Y precisamente por eso no hay mayor corrupción. Que todos cobren. Que todos cobren de una forma u otra. Claro. Esa es la manera de que... Es un juego en el que todos ganan siempre. Entonces, esa es la corrupción que hay. Y lo que antes te decía, por ejemplo, ¿dónde tienes esa corrupción máxima? La Constitución perdura porque no se cumple. Y todos son conscientes de que no se cumple. Pero fíjate qué mayor corrupción puede existir. Que la Constitución del 78 prohíba el mandato imperativo de los partidos. Y todas las normas que se han aprobado en el Parlamento español desde el año 78 se han aprobado con el mandato imperativo de los partidos. ¿Puedes explicar, perdón, a los oyentes que es el mandato imperativo? Porque no tienen por qué... El mandato imperativo de los partidos, que está prohibido en la Constitución, es que los diputados han de tener libertad de conciencia para votar libremente, independientemente de las leyes, independientemente de las consignas que les den desde su propio partido. Y aquí se reconoce públicamente... Aparece un señor que es el cabeza del grupo parlamentario levantando un dedito, dos o nada, para decir lo que tiene que votar. Es como el del banderín en los ejércitos o el de la trompeta. Levanto el banderín y hago sonar la trompeta y ya toda la formación realiza una acción al mismo. Exactamente. Esa es la corrupción originaria y que es sistémica. Por eso funciona lo que hay, porque la Constitución no se cumple. El sistema, ¿qué mayor corrupción hay que esa? Que el sistema siga adelante porque no se cumplan sus normas constituyentes. Esa es la corrupción original, básica, elemental. Es lo que ocurre. Es más, se le sanciona públicamente a un parlamentario cuando dice que rompe la disciplina de grupo. Pero, ¿qué es eso de la disciplina de grupo? La disciplina de grupo es el reconocimiento expreso de que la prohibición del mandato imperativo a los partidos de la Constitución se practica todos los días. Y aquí no pasa nada. Y el Tribunal Constitucional, ¿qué dice? Le va a decir si no son ni magistrados, si son elegidos por los propios partidos políticos, si se los reparten. No pueden decir otra cosa. Gracias. 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 Gracias.